¿Te gustan las de Vicente? Sí, te gustan las de Vicente. ¿Y vienen las mañanitas? ¿Dame quién es la mañanita? ¿Que no viene? ¿Ya me las dices tú? ¿Tienes que te damos las cosas en las mañanitas? ¿Tengo bien las... ¿Y en el día de la mañana? ¿Por el celular? ¿Aunque así? En la mañana ya lo mismo, temprano. ¿Qué te iba a decir, ama? ¿Se me juntaron bien hartos trastes? ¿Oiga que tenía así lavar bien hartos? Muy paseador y sin lavar trastes. ¿Dónde? ¿Bien? Sí, nomás que nos agarro un pinche aguacerazo en San Juan. ¿Y un feo? ¿Y andamos a correr, correr? Ahorita le voy a hablar a la... Mónica Mil Rostros, tamás. A Mónica Mil Rostros, a la Wendy. Para que se vengan a echar un taco. Pero hace rato que este trincha pollo todavía ni está. Yo estoy en chingada lavándolo, te los traje. Como venido, lo voy a decir. Porque eres compleo de mi mamá. Y que me gusta hacer que pollo, con papá de espagueti verde. Más que así lavándolo, te los necesita la carne. Acabo de decir una chiquita fin, yo le voy a dar. calla calla abri chile la quita y tomamos la no te la voy a dejar remoja no te la lío por la calle se le quitemos porque va a venir la amonica a nosotros y aquí aquí en la cama la comida de buena tarde jajajajaj jajajaj ¿quien el gordo? ah su esposa de mi mamá te voy a llevar a donde amá? te lo vienes para que me lleves a misa ah que a misa te voy a llevar al hotel para que te de tu regalo hola que Luis te gustan las de Vicente si si y viene la mañanita que no viene jajajaj ya me la escuches tu hijo temprano si es que te lo que ha hecho en mi mamá tengo una yo por el celular aunque si jajajajaj y que te iba a decir a más mmm se me juntaron bien a todos trastes oye que tenía así bien arce muy paseador y sin lavar trastes bien bien si no mas que nos agarro un pinche aguacerazo en San Juan ah bien feo ya la vamos a correr y correr ahorita le voy a hablar a la monica a mi los rostros tamas a la monica a mi los rostros a la wendy si para que se venga a echar un taco pero hace rato que este triche de pollo todavía ni estas contra que se que me vaya a mi tapico lo que coño chingan lavandolos Ahora le quito el colchambre y tomamos la... Esta la voy a dejar remojar. Que se le quitemos, se le deja la mamacilita porque voy a lavar porque va a venir la amonica en mi rostro. ¿Quieren el gordo? Ah, su esposa de mi mamá. ¿Te va a llevar a donde, mamá? De que te lo vienes para que me vives a misa. Ah, que a misa, te voy a llevar al hotel para que te de tu regalo. Hola, ¿qué, Luis? Yo, cuando estaba más chica, siempre en el... Puro Charos Kiren. Su arobs química. A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Puro Charos. Su arobs química. Puro Swarovski que usó la hermana en el día de la luna. Sí, ya está. Puedełąferme. Puede mí. Puede de la erradafica.